y ya no es el buen trabajo bueno si entendí acercamos pero no importa el buen trabajo sino el tiempo que van a tardar para hacerlo lo puede ganar el día entonces no se ha metido eso ya es cosa de él no 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 eso ya es cosa de él mejor preguntar los precios entonces la pregunta anterior era yo soy salvadoreño pero vivo en eeuu me crié dormí en hamaca pero allá pues no he podido conseguir una marca entonces vi este vídeo y ve el veo la calidad que usted fabrica y aparte de eso dice yo quiero ayudar a marlon porque quiero ayudar a marlon porque es un artesano y pues tiene que salir adelante y obviamente se logra nomás a través del trabajo entonces yo estoy dispuesto a comprar una hamaca lo voy a contactar en su página de artesanías cucatleca y si no directamente a whatsapp no sé si puede compartir su número whatsapp directamente para que lo contacten directamente a usted por whatsapp y ahí empiecen ya lo que es el trato el pedido vaya se llama enrique verdad enrique anaya ahí está y es el número de teléfono del 503 68 33 23 78 y aquí están unas cuantas muestras de la hamaca que él fabrica entonces vaya yo agarré el número del vídeo y digo quiero quiero comprarlo uno lo voy a escribir a usted y le voy a decir yo vi el vídeo en el sabor 4k y quiero una una hamaca grande de estos colores de tela digo de hilo de buena calidad seda y quiero que me lo personalice y me le ponga por ejemplo un nombre bonito jonathan 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 un nombre bonito jonathan o por ejemplo el nombre de mis de mis digamos que tengo dos hijos de mis dos hijos uno se llama uno se llama emily el otro llama gustavo como hago yo para que usted me le ponga eso y me dice vaya cuánto me va a costar en este caso porque ya me pasó con un cliente que me dijo emma yo le puse enma le puse con doble m y ellos la querían con un m que pasó me tocó que hacérsela de nuevo y yo perdí porque era mi error si me la devolvieron y está valorada como en 100 dólares porque es de estas paren con eso porfa bichas era de esas pequeñas y me tocó darle como en 70 dólares no es que ya tiene experiencia en eso ya aprendió y obviamente los errores se aprende lo que pido es que me lo escriben en algo exacto correcto tal como es como ya si usted equivoca y ya podemos hay que asumir también el error a la del barcelona pero todavía hay campeón de que cuando era campeón el barça lastimosamente quiso ser campeón y vaya entonces pero hablemos ahora de precios si se puede vaya digamos una hamaca de cinco varas porque ya los apartamentos no son tan grandes que diga entonces para poner una hamaca no hay mucho espacio una una no es más grande una de cuatro varas con con dos nombres 2 ok vaya entonces qué hace usted con la gente le pide un anticipo el 50% el 50% entonces sería que se lo manden me imagino a través de una remesa verdad usted va lo cobra pero tiene que ser depósito banco agrícola ok entonces usted da el número de cuentas entonces usted le dice vaya este número de cuenta y la persona tiene que mandarle el compromante cuando ya le deposito y ahí usted empieza la elaboración más que todo como todas las cosas ya son en línea y son ya está más adelantada la tecnología la banca móvil y la deposita en el banco agrícola en mi teléfono ya dice te han hecho un depósito de tanto ok entonces igual si es de acá el salvador vaya digamos que yo vivo en san salvador verdad usted vive aquí en guaymango y yo quiero comprar la hamaca usted porque vi el vídeo en el sabor 4k y los contactos y yo soy de ese sabor pero venir a atacar a dejar el depósito y contactarlo también parece que estamos preparados a ellos lo depositan si es en un solucionario lo depositan banco agrícola solucionario me parece a mí ya yo a nivel nacional que es el salvador los envíos son gratis o sea que usted hace el envío ya yo he contactado otra empresa que llama c 807 me afilia con ellos y me dan precio yo se los envío a todos o sea que usted está bien bien preparado actualizado sí porque la mayoría de gente se conforma nomás a fabricar la y la vender allá donde la gente al mercado al abrir a la calle y entonces a nivel nacional a nivel nacional usted está usted hace los envíos verdad llega hasta la casa y si ya si es al extranjero y allí el cliente le toca pagar le toca pagar aunque no sería mucho porque en dhl la vez pasada estaba cotizando y por una de por 12 quiero por 12 libras me cobraron 68 ah no no es mucho entonces si para hacer de hdl no está mal entonces pues si la persona dice bueno no no confío que me llegue y tiene un familiar en esta aquí en salvador entonces puede contactar con el familiar usted es el familiar y el que se lo envíe con un familiar que vaya para allá yo creo que he tenido un cliente bastante exigente que cuando porque tu vio uno de un solotán que me pidió 10 yo pienso que para allá 10 me pidió de aquella medida que está atrás para personalizada las 10 me dieron un mes contraté más personas 9 entonces las enviamos y él me la recibió en un solotán y ahora eso llega pienso yo si ok yo me quedé con una duda cual es la duda? yo pere, como puedo darme la pregunta? es que yo los precios depende de la medida de la mata ajá pero si es personalizada vale lo mismo o? no, la no personalizada anda en 180 la DC de 4 baras de 2 metros de ancha anda en 180 sin letras con letra vale 230 ok si lleva 50 dólares más y lleva doble estampado por la letra y más trabajo también si se pudiera dejar más o menos si solo en medio de la marca lleva un nombre ok si lleva uno en una orilla y lleva otra orilla allí si ya tiene doble trabajo si y cuanto tiempo se tarda? esa? 5 días 5 días pero porque esta pequeñita esa va a llevar nombre va a llevar nombre? si esa va a llevar nombre y esa cuantas barallas dijo? de 2 y medio? 2 y medio la que esta atrás es de 3 ajá y esa si cuanto cuesta? cual? es asi como el tamaño de este? sin nombre esa la va a dar al cliente en 150 porque de 3 baras iba a medir 2 metros de ancha y lleva 2 personas y sobra bastante si va entonces hasta el momento la persona va en una persona que lo contacte y le de el 50% de anticipo y después se pierde ya no le contesta y nada usted tiene la marca hecha fabricada ahí el cliente pierde le da un cierto tiempo usted para dice que en el caso allí bueno en el caso todavía no ha llegado a esa no le ha pasado todavía todavía como que esperar si esperar a que el me responda aunque el dinero no lo tiene perdido en este caso si si bueno entonces Marlon allí dimos su contacto su página si alguien quiere comunicarse con usted aunque no se tengo una de 5 baras que es el tejido yo bueno yo he denominado estos son tejidos extra finos y aquel es denominado super finos porque es mas calidad todavía no se si a las podemos dijémosle vean por favor Marlon si para Heidy si para conocerlo y si sacamos el hay que esperarlo aquí para ver como la tiene aquí pero 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 será que la esta fabricando o la tiene ya hecha no esta la aguja es que mira ve yo creo que el muchacho que estaba trabajando aquí era otro entonces yo le quería preguntar eso a que si alguien empieza alguien mas puede continuar o es trabajo como que se pierde porque cuando nosotras hacía hacíamos atarraya yo podía hacer atarraya si lo he ayudado ahí a mi padrastro no pero puede pasar que y evitar como que no 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 el problema es cuando lo de a una afuera así como aquella para la bala